Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal, y bueno, esta vez, creo yo que ya metieron una nueva cosa que antes no habían metido y que se supone que ya habrían metido, y es que cuando llevas una racha, no sé, de 10 kills te dan 100 coins, cuando llevas una racha de 15 kills te dan 150 coins, y así, no sé bien cómo funciona todavía, pero la teoría es esa, hay bastantes jugadores, yo llevaba una racha de 20, perdón, si me cambio un poco la voz, Estoy algo enfermo, estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para grabar, y bueno, como les digo, este tipo está lagueadísimo, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, llevamos, en teoría llevamos dos kills ahorita, es esa kill y otra kill que hice, con este, llevaríamos tres kills, ah, el tipo, ya se iba a morir el tipo y sale corriendo, que asco de persona, a ver, deja de morir, 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 a una, perfecto, ah, vale, 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 ya está aquí, Sí, 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 sí te va guardando las kills, llevo una racha de 25 kills y me dan 300 coins, eso está muy guapo, eh, eso está bastante, bastante guapo, porque te, no sé, te, wow, y otra vez es el mismo tipo, eh, o sea, como que te motiva, no sé, a, 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 a seguir teniendo tus, tus mismas kills, ¿no? O sea, a no morir, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, no sé, o sea, pensé que el tipo ese iba a venir a por mí, o sea, como que te, te, te va motivando, eh, no estoy, así, seguro, pero, o sea, está bastante bien eso, eh, vale, ah, me, ah, como, 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 como me molesta eso de, de que, ah, se, se esté laggeando el Servidor, no de que se eche una correra, o sea Vaya, es este, tienes que sobrevivir ¿No? Como sea, pero de que se vaya Lagueando el servidor, parece que le pegas, parece que no Hay veces que si les pegas Como que se laguea un poco y les pega Vean, este tipo va brincando Obviamente lo voy a alcanzar ahorita Entonces está bastante guapo eso, eh, porque Un ejemplo, yo ahorita que ya llevo 25 kills Vean, ya este tipo ya murió aquí Eh, vean, o sea, como que me quiso Encerrar Vale, se murió, este Cuando llevas así bastantes kills Un ejemplo, yo ahorita, y ya no dice ahí las Las, la racha de kills Que llevas, llevo 26 kills actualmente Vamos a ver si podemos conseguir unas 40, 50, este, kills Y a ver cuánto podemos Conseguir, ¿no? Este tipo va a morir Obviamente, eh Vamos Eh, vean, lo peor que pueden hacer Siempre lo he dicho, es correr Vale, lo matamos, 26 27 kills, si no estoy mal Llevamos, eh Vamos Este, este tipo de acá Vean, está, está corriendo Y obviamente lo, lo puedo alcanzar Cuando corre Y obvio, eh Vean, no sé por qué no lo alcanza, eh Uh, ya, ya debido Ahí está, perfecto Ya lo alcanzó con un golpe Otro golpe Otro golpe Eh, vale Trae, trae pods de curación El compañerito Entonces, este Aquí lo alcanzamos bastante Uh, le pudimos dar Bastantes golpes Ya no trae Ya no debe de tener Pods en la hotbar Si trae pods Pods en la hotbar Es, este A causa de algún bug Porque ya no tendría Por qué tener pods En su hotbar Eh, el compañero A ver Le alcanzamos a dar Otro golpe Eh, what ¿Cómo? ¿Cómo sigue teniendo Pods en su hotbar? Eso ya está bastante raro, eh Ya se tiró más de nueve pods De, de curación Y sigue teniendo pods, eh Este tipo, eh Hizo algún bug O algo Porque, eh Tiene, tiene bastantes pods En su hotbar Eh Vamos Eh, ya, ya, ya Ya aceptó su muerte Ya aceptó su muerte Eh Pero, eh Se me hizo Bastante raro eso, eh No, no sé si hay algún Kit en especial Que Que te dé pods Eh Ah, no, no, no Vale, vaya Este, no sé si hay algún Ah Que La lata con ese Compañero No sé si hay algún Kit Eh Vale, un saludo a Beer Beer West Eh No sé si hay algún Kit que te dé Pods Eh Infinitas O semi-infinitas Eh Eh En tu hotbar Ese tipo se tiró Demasiadas pods Este Demasiadas pods, eh O sea No, no fueron pocas Las pods que se tiró Ah Otra vez este compañero A ver Ya, 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 ya 30 kills Vaya, no Aquí ya no me dieron Ya no me dieron Dinero Yo no me han dado Dinero Un saludo para Ah, vale Aquí está el compañerito Un saludo para Este compañerito Que es nuestro Suscriptor Este Y bueno Vamos a buscar más gente Llevamos una racha De 30 Vamos a buscar Este Eh Otros Otros dos compañeritos Otros dos compañeritos Otros 20 compañeritos A matar Para poder Conseguir una Una rachita A ver Guapa Y eh Como les digo Eh No, no, no No estoy seguro De cómo funciona Este No estoy seguro De cómo funciona Esto de las rachas Y de las kills Que te vayan dando Vaya Ese tipo me está Ah, genial, 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 genial Este tipo ya Ya se metió aquí Perfecto Eh Ese tipo Ese tipo viene a por mí Ah, trae una hacha Iría a pepearle Pero Este Las hachas Eh Rompen más rápido Una armadura Que Que una Que una espada Entonces Eso como que no Ese tipo Ese tipo está Jode y jode Con sus arcos Entonces Vamos a por él Vamos a por él Más tarde Más se va a cansar Él Que yo de Uh What the fuck Ah Que rayos Vean Todos Todos O la mayoría Traen Traen sus 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 Uy No Vamos 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 Vean Ese tipo Traía enderpearl Supongo yo Pero No sé por qué Te Por qué me Me hace bastante daño Eh Wow Wow Vamos Ese tipo What Ese tipo Como puedo usar Las enderpearls Tan seguido Como puedo usar Las enderpearls Así de De rápido Y seguido No traigo No tengo Una armadura Muy Muy buena La verdad Ya está tocada Entonces Por eso No A ver Me va a matar Obviamente Si Si le hago PvP Es obvio Que me va a matar El tipo O sea El tipo trae Una muchísimo Mejor armadura Que la mía Va a tirar Enderpearls Supongo yo A ver Vamos El chiste aquí Es que se cancha Un poco Porque Si pudieron ver Cuando entré A la hotbar Para ver Mis 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 ¿Cómo se llama? Eh Vamos a comer Aquí un poco Vamos a comer Y Ahora sí Vamos a tirarnos Esto Ahora sí Vámonos No sé por qué Se fue el tipo Vale El tipo se fue Se fue a pipiar Con otro Otro full Eso nos ayuda Deberíamos de ir De hecho A cambiarnos La armadura Ven Ese tipo Aquí viene Que pensaba Que yo no No lo puedo matar A él O qué O sea Él es fácil De matar Oh Ahí viene otro Ahí viene otro No, no, no Ahí viene otro Ahí viene otro full Ahí viene otro full Necesito ir a cambiarme Esta armadura Porque Esta armadura Ya no me va a servir Prácticamente para nada La tengo que reparar O O comprarme otra Vamos a comprarnos otra Es lo que les digo Esos compañitos Bajan muy chetados Y con cosas Muy OPs Y yo realmente Yo nada más bajo Con mis pots De curación Y ya O sea No me gusta bajar Así tan tan OPs O sea Un ejemplo Si me sale Algún compañerito Con Con Ah vean Aquí tenemos pots De curación También Uy Este tipo me está Vale Este tipo me Me regaló Este Algunas cosillas Aquí Este Y vamos a la tienda Comprar Esto 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 Y esto Vale Perfecto Déjale digo que si Si estamos Si estamos grabando Te mataron No No me mataron Vamos A agarrar un poquito De pots De estas Y Vale Vamos a tirar esto Vamos a comprar Vean Hay una racha De 5 kills Le dan 25 L coins Eso está bastante guapo Vamos a agarrar Una Una pot De resistencia Ignea Este Y Por aquí había Vaya Nada más con la de resistencia Ignea Y una pot Vamos a comprarnos Una Una pot Unas 3 enderpearls Gastamos Pero prácticamente Gastamos muy poco Porque Vaya Aquí tenemos espacio Para Para esto Porque Las 300 coins Que nos dieron Por la racha Nos sirvieron De mucho Ahí No sé No sé De cuánto Está mi racha Oh Muerto Llevamos una racha De no sé Cuánto Aquí Aquí había Dos tipos Escondidos El Lumino Jaja Este ¿Cómo corres? A ver A ver Con Los pies Y tú Si no Yo corro Con los pies Este No sé Cómo corra Él O sea Me dio Este Me da Me da un poquito Ahí de De risa De que Luego dicen Este O Se quieren Quieren hacerte burla Pero O sea X No es Como que muy Importante El O sea Es un juego O sea Si te mata alguien Que bueno Si no Pues también ¿No? Ahorita lo que estamos buscando Es llevar una racha De unos 50 Llevamos Uy Vale El tipo Wow Cuando lleva 75 kills Te dan una racha Bastante Digo Te dan Te dan coins Bastantes guapos O sea Te dan Una Vale Este tipo Vean Eso es lo que Luego Cómo 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 Molesta Que pase un poco Porque Vale El Lumino No sigue No sale Cuánta racha Tenemos Este tipo Ya murió Obviamente Vamos Sigue sin salir Que tengamos Alguna racha Oh El tipo El tipo Se alcanzó a pasar De aquel lado Oh Estuvo bastante buena Por parte del tipo Este No 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 Lo siento Compañerito Lo siento Ah Fue el que nos mandó Este Sorry Este Fue el que nos mandó Un mensaje Que si nos habían matado Este Lo siento Compañerito No No nos ha parecido Todavía Que llevamos Hacia alguna racha Este Necesito Que Que aparezca No sé El Lumino Lleva una racha De 20 O de 30 Porque Solo quería una foto Este A ver Este Ven A ver Es que creo que aquí Este Bueno a ver Ahorita Ahorita que terminemos El video Le damos su foto Le iba a decir que viniera Otra vez aquí a la arena Pero Este Vale Este ya Ya está muerto Ah Rayo Se nos escapó nuevamente Se nos escapó nuevamente El tipo Vale Va a estar Nuevamente con su arco De hecho Era el que estaba Ah Ahí Vale Uff Está Está cerca de morir el tipo Pero trae Trae bastantes spots de curación Entonces Eso Es lo que nos va Nos va a estar jodiendo Eh No ya Que lo vamos a andar persiguiendo Es darle mucha importancia a ese tipo No O sea Si nos quiere arquear Uy Ahí hay otro Ahí hay otro A ver Aquí hay otro Este quién es Este quién es Si es el compañerito master Le damos su foto Si no Lo matamos Obviamente Quiero una racha mínimo de 40 Para ver si nos dan algo de dinero No sé Cada cuánto O sea Cada Qué rachas Te den dinero Realmente A ver A ver A ver A ver Soy sub ¿Dónde estás? Estoy en el Lens y en el hielo Todavía no nos aparece alguna racha Vale Vale Ahí me tuve que silenciar un poco Porque estornude Ah vale Vale No 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 lo mates 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 Además El compañerito Era Este es el que está con su arco Este es el que está con su arco Desde hace rato A ver A ver Ya Por poco lo mato Ya no debe de tener muchas pods Pero A ver Va a volver a subirse A acá Que se quede ahí el tipo Ya Que lo mata alguien más Nosotros no estamos interesados En matarlo Vale Este Este tipo Este si va a morir Este Vaya Este no corrió Racha de 40 Siguen sin darnos coins ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Que alguien me explique Por qué Siguen sin darnos coins Yo veo que cada Que aparece ahí algo de racha Bueno No a todos Pero A la mayoría les dan Este Coins ¿No? O sea 100 200 Yo pensé que era No sé Cada 5 Cada 10 kills Que te daban Unas cuantas coins Y a mí No me No me están dando Coins ¿Por qué no me dan coins? ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué? Vamos a ver si conseguimos Otras 10 kills Rápidamente A ver Si podemos conseguir Unas Unas cuantas kills Si no Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Y déjenme en los comentarios Compañeritos Si ustedes saben un poquito más Sobre esta dinámica De las De las rachas Cada cuánto O sea Cada Que racha te dan Este Coins Y por qué a mí No me están dando Si si te dan Cada 10 Cada 15 Cada 20 Este Porque a mí no me dieron Ahorita hice 20 Y no me han dado Este coins Entonces No sé por qué Si alguien lo sabe Por favor que me lo explique Que me explique Por qué no me dan coins A mí Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós